Me tocó sufrir Si despierto celos, envidia y pasiones y algunos amor Que yo sea elegante, sencilla y radiante, pues así soy yo Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran, ay que puedo hacer Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé Hoy he decidido que antes que cualquiera, primero estoy yo Para que critican, disfruten su vida y dejen el rencor Así soy yo, llena de amor, si me están amando Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor Así soy yo, una mujer que ha entregado todo Y aun con dolor he dado amor porque así soy yo Si estoy mal se ríen, si estoy bien murmuran Ay que puedo hacer Tener contento al mundo me ha sido imposible y ya me cansé Hoy he decidido que antes que cualquiera, primero estoy yo Para que critican, disfruten su vida y dejen el rencor Así soy yo, llena de amor, si me están amando Mi corazón solo ha aprendido a brindar amor Así soy yo, una mujer que ha entregado todo Y aun con dolor he dado amor porque así soy yo Así soy yo, sencilla y amable como ninguna Y si les molesta, pues me resbala Así soy yo ¡Gracias! 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 céuservice ות